Veníamos caminando los tres partidos políticos y de pronto el PRI da un viraje con Morena, pero también hay que decirlo que no todo el PRI está de acuerdo. Y lo vimos que hubo diputadas y diputados que no votaron a favor. Mira, seguimos platicando con el PRD, seguimos platicando con el PRI en lo local. Vamos a dejar un poco al lado lo que pase en lo nacional e ir avanzando en lo local. Nosotros en Estados Unidos estamos muy preocupados por el futuro del Estado. No podemos dejar llegar a Morena. Como estás Enrique, gracias por platicar con nosotros para Político MX. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, a ver, cuéntame por favor tu lectura, tu opinión acerca de lo decidido ayer en San Lázaro, acerca de esta prolongación de tiempo del ejército en las calles de nuestro país. Mira, yo lo veo como un grave error. ¿Y por qué? Porque antes de irnos al tema de la Guardia Nacional, de la defensa, se debe de fortalecer las policías municipales y estatales. Yo fui presidente municipal seis años, fui presidente de la Nación Nacional de Alcaldes, y lo que siempre peleamos fue recurso para las policías municipales. Recurso que ya se ha quitado en el Fortacea, se quitaron cuatro mil millones de pesos en el último presupuesto. Y antes de pensar en una militarización en el país, se debe de pensar en invertir en las policías estatales, y trabajar de la mano con la federación. Si no se invierte en las policías municipales, en las policías estatales, no va a bajar la incidencia. Realmente la Guardia Nacional ya tiene años en el país desde este sexenio, y los números van creciendo y creciendo y creciendo. No vemos que con la Guardia Nacional hayan bajado los números. Que hayan pasado a un mando militar del Secretario de la Defensa, los mandos ya eran militares. Entonces yo veo que es una estrategia que ojalá funcione, lo quiero decir, pero yo no veo que hayan funcionado desde que crearon la Guardia Nacional. Pero a ver, políticamente, eso es socialmente en materia de seguridad, pero políticamente, ¿cuál es tu lectura? O sea, ¿por qué Alito da este revés? ¿Por qué él rompa esta cuadra con algo que podría pactar? Desde tu perspectiva, Alejandro Moreno traicionó a Marco, ¿cuál es su lectura política? Bueno, estamos hablando que se traiciona primero a México. Veníamos caminando los tres partidos políticos, y de pronto el PRI da un viraje hacia hacer un acuerdo con Morena. Pero también hay que decirlo, que no todo el PRI está de acuerdo. Y lo vimos que hubo diputadas y diputados que no votaron a favor. Hay que ver cómo va a votar en el Senado de la República el PRI. Yo he visto y he platicado con muchos pristas que no están de acuerdo en este viraje hacia apoyar a Morena. Y bueno, porque traemos un lado en lo legislativo, nos ha funcionado en lo electoral. Y bueno, hay que ver en las próximas semanas cómo se va desarrollando. ¿Por qué crees que tomó esta decisión Alejandro Moreno? O sea, ¿tú cómo vas a ir a lectura? Ayer platicábamos con Zambrano, y nos decía, bueno, es que claramente el presidente mete a mano ahí, quiere deshacer, quiere romper con la coalición. ¿Tú qué lectura política le das? Sobre todo pensando, por ejemplo, en el tema electoral en el Estado de México también, ¿no? Sí, digo, es un hecho que Morena intervino, ¿no? Vimos también todo el desgaste que tenían sobre el presidente del PRI. Vimos también cómo paró la gobernadora de Campeche, ¿no? Con el pretexto de que el abogado le dijo cuando muchas veces dijo que no le importaba el tema jurídico. Y pues claro que también tiene que ver un tema político. En donde Morena acuerda con el PRI, y la señal más clara es lo que pasó con la gobernadora de Campeche. Ahora, ¿cómo ves el tema político en el Estado de México? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a consolidar la alianza? ¿Cómo ves tú la ruta? Mira, seguimos platicando con el PRDE, seguimos platicando con el PRI en lo local. Vamos avanzando en lo nacional. Vamos a dejar un poco al lado lo que pase en lo nacional e ir avanzando en lo local. Las próximas semanas les iremos informando si podemos llegar a una alianza PAN-PRI-PRD para el Estado de México. Porque antes que un tema nacional, nosotros en el Estado de México estamos muy preocupados por el futuro del Estado. No podemos dejar llegar a Morena. Y la manera de hacerlo, pues es esta. Ponernos de acuerdo los tres partidos políticos en el Estado de México. ¿Ya han tenido pláticas? Es decir, ¿ya va muy consolidado? ¿Esa va a ser la vía? ¿O tú crees que al PAN le tendría ir en solitario? No está consolidado. Hay pláticas. Faltan algunas semanas para poder tomar una decisión. Y ahorita estamos en una etapa de pláticas. ¿A ti te gustaría la idea de ir en solitario con el PAN? Hay que valorar. Hay que valorar bien. Sobre todo en estas últimas semanas, de todo el movimiento que se ha dado, nosotros estamos midiendo cómo salen las encuestas. Y en la próxima semana estaremos tomando una definición. ¿Consideras que el PAN podría ir en solitario? Es decir, ¿le alcanzaría el PAN o necesitan forzosamente, para dar batalla, ir en alianza? Mira, obviamente una alianza es mucho más fuerte, es más sólida, y los tres partidos políticos. Pero como te digo, tenemos que medir cómo se viene dando todo esto que ha pasado en los últimos días, en las últimas semanas. Con el PRI a nivel nacional ya hay que ver cómo rebotan al Estado. ¿Tú crees que quepa la posibilidad en este tema político que está, que tiene que ver de alguna manera con el nacional? ¿Que el gobernador del Mazo pudiera entregarle a Morena el Estado? Pues ya lo vimos, ya lo vimos nunca, a darlo al PRI con Morena. ¿Tú crees que podría caber la posibilidad? Ya vimos la lectura del informe, los invitados que tuvo, ¿tú crees que hay esta posibilidad? Hoy no la veo. Hoy no veo que se quiera entregar el Estado a México. Es el Estado más importante, es el Estado más grande que gobierna el PRI. Por eso, el día de hoy yo no lo veo. Ok. En dado caso que se consolidara la coalición y que hubiera entonces esta decisión de que a lo mejor fuera otro candidato, ¿tú respetarías esto o tú quieres ir? ¿Estarías dispuesto a bajarte si es Alejandra o si es este otro candidato? Mira, yo estoy preparado para ser y para no ser. ¿Y por qué? Porque primero yo veo por mi Estado de México, yo veo por mi país, y lo que sea mejor para poder ganar el Estado de México, yo lo voy a hacer. No estoy aferrado, si por algo me toca encabezar, yo apoyaría con todo, y si me tocaría encabezar, también iría con todo. ¿Qué opinas de Alejandra y de Ana Lilia? Mira, las dos son políticas de mucha experiencia, de mucha tierra las dos, que tienen ya muchos años en el Estado de México, que conocen bien el Estado de México. Las dos tienen experiencia tanto municipal como estatal y legislativa. Y las dos, bueno, son dos mujeres que saben en cada uno de los puestos que han estado, lo han hecho bien y saben lo que están haciendo y las dos tienen experiencia. Muy bien, y hablando de estas publicaciones que han salido referente a temas tuyos y que tú salías a aclarar justamente hace algunos días, ¿tú quién crees que filtró esa información? ¿Quién vio de dónde viene, que tú llamas golpeteo político, de tus propiedades, de antecedentes que tienes? ¿De dónde viene esto? ¿Tú crees que tú lo haces? Yo lo quiero dejar muy claro, yo no tengo ningún antecedente, y lo que sacaron de mis propiedades son propiedades que están a mi nombre. Yo soy empresario, tengo 30 años de ser empresario con empresas familiares desde hace 47 años, y lo que sacaron fue las propiedades a mi nombre. Claro, yo tengo un rancho en donde cada fin de semana salgo. Yo en el rancho, las fotografías que sacaron son de mis redes sociales. Obviamente, pues es un golpeteo político, porque estamos ya muy cerca del tema electoral, y me llama mucho la atención porque antes no lo hicieron, ¿no? Yo no tengo nada que esconder, yo soy empresario, y por ejemplo, en redes sociales vi un comentario de un señor, oiga, ¿qué tiene de malo? Pues si está a su nombre, las escrituras están a su nombre, las empresas están a su nombre. ¿En dónde está el tema? ¿Y de dónde viene? O sea, ¿de quién? ¿Quién puede ser? No, bueno, ahí sí lo desconozco, y si no podría, no podría decir. Y de esto, bueno, antes de eso, acuérdate que se había manejado también que tenías un antecedente penal, que te habías peleado con los policías, y había salido un video en la... A ver, el tema de los policías sí es cierto, por supuesto, yo no tengo antecedentes penales, lo quiero dejar muy claro, porque si no, no hubiera tenido ningún cargo. Pero los policías, claro que sí, y tan es así, que cuando llego a gobernar en el municipio de Huizquiluca, yo quito las multas por esa experiencia que tuve, que muchos la pasaron, ¿eh? Y a partir de mi experiencia, quitaron las motocicletas en la Ciudad de México, y muchos pasaron por lo mismo. Y a raíz de esa experiencia en el municipio de Huizquiluca, yo quité las multas, porque yo preferí que la gente de seguridad que estaba antes en motocicletas dieran seguridad, y no que estuvieran infraccionados. Oye, ¿y tú te arrepientes de algo de eso? Es decir, de la actitud, ¿lo harías diferente si pudieras volver atrás? Por supuesto que no. Yo no tengo nada que arrepentirme. Yo estaba viendo mis derechos y defendiendo mis derechos. Yo no tengo por qué arrepentirme de nada. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a la ciudadanía, para que tenga esta plena confianza en ti, y decir, bueno, yo soy así, o hago las cosas de esta manera, no me arrepiento de nada? ¿Cuál sería tu mensaje, por ejemplo, a los mexiquenses, a la gente que dice, bueno, es que están publicando esto y ahora dicen esto? O sea, ¿cuál sería tu mensaje para ellos? Primero decirles que tengo mi calificación en positivo muy alto. Yo fui, durante los seis años de gobierno, el alcalde mejor calificado del Estado de México, muchas veces calificado número uno del país, y yo llevé a Huizquilucan a ser un referente nacional. Hoy sigue siendo el gobierno mejor calificado del Estado de México y del país. Ahí están mis logros, ahí están mis resultados, y de ahí se pueden basar. Interesante lo que dices, yo no estoy aferrado, lo que sea mejor para el Estado de México. ¿Sigues en esa línea? O sea, si se decide, si se consolida la coalición y si se decide que hay otro candidato, ¿tú apoyarías igual? Sí, claro que sí. Claro que sí, John. No es un tema de personas, es un tema de Estado. Muy bien, pues, Enrique, te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por haber conversado con nosotros, con políticos. Muchas gracias, Brenda, te agradezco muchísimo. Gracias, muy buena tarde. Gracias, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!